¡Aplausos! 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 De la infelicidad, pueblo latino, de cualquier ciudad o barrio, únete, que ha llegado la hora de estrecharnos las manos como protección, como protección. ¡Aplausos! Pueblo latino, vamos a unirnos por siempre, presten oído y pongan atención ahí, querido público oyente. Pueblo latino, vamos a unirnos por siempre, recuerden que en la unión está la fuerza, que no se borre de tu mente. Pueblo latino, vamos a unirnos por siempre, unidos, no habrá barrera que nos detenga, pero tenemos que ser exigentes. Pueblo latino, vamos a unirnos por siempre, y si es delito defender a Puerto Rico, yo, que yo prefiero la muerte. Eso es así, ¿ok? Bueno, un saludo a Venezuela, Colombia, Panamá, Perú, ahí. ¡Pueblo latino, Colombia, Panamá! Pueblo latino, vamos a unirnos por siempre, si somos, si somos, si somos, si somos, si somos, una misma raza, porque estás indiferente. Pueblo latino, vamos a unirnos por siempre, latino, defiende tu patria y tu bandera, no te achantes, sé valiente. Pueblo latino, ¿eh? Aja, juega con la bala, la bala, ahí, 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 ahí. Escúchame bien público oyente Vamos a unirnos por siempre No se olviden, mira que en la unión está la fuerza Vamos a unirnos por siempre Mi gente de Colombia, Venezuela y Panamá Vamos a unirnos por siempre Santo Domingo, Perú, Puerto Rico está presente Vamos a unirnos por siempre Dicen que la marina ya está caliente Vamos a unirnos por siempre Oye, hay que me saquen esa gente de vieques Vamos a unirnos por siempre ¡Suelta!